Y creo que esa es la importancia y la fortaleza institucional que tiene esta Cámara a través de su historia. El interés público también es parte de la sumatoria, los intereses privados, que en definitiva estamos en el mismo espacio. Pero cada uno tenemos que jugar nuestro rol en la sociedad y en ese sentido creo que lo que podemos forjar hacia adelante es en función de la fortaleza que tengamos cada uno de nosotros, pero más importante la fortaleza que tengamos todos juntos. Así que anhelo sinceramente que los objetivos que nos hemos planteado en estos últimos años se puedan lograr. Ha sido este tipo de instituciones y la Cámara en particular las que resguardan las políticas públicas de largo plazo. Nosotros estamos de paso, somos parte de la política en el Estado y tenemos tiempos, llegamos, nos vamos, volvemos, pero son estas instituciones las que resguardan esas políticas públicas de mediano y largo plazo que son las que realmente transforman a un departamento, una tierra y a un lugar como el nuestro. Y creo que nos caracterizamos en algo que no siempre nos entienden nuestros comprovincianos, no nos entienden mucho a los sureños y en esto incluyo a malarguinos y alviarenses, no nos entienden mucho nuestros coterráneos de la zona norte y tampoco de otras provincias. Que a los sureños nos caracteriza algo muy importante que es el amor que sentimos por nuestra tierra y la defendemos a veces con demasiada pasión y eso nos hace difícil de entender en muchas de nuestras situaciones. Les doy en este aniversario un feliz cumpleaños para la Cámara, vamos a tener un proceso por delante muy importante, yo anhelo este destino de San Rafael de la mano de un Estado activo presente en cada rincón y de las instituciones sanrafaelinas lideradas por la Cámara de Comercio para cambiar San Rafael, para salir de la situación en la que estamos, porque hemos estado en este tipo de situaciones y hemos logrado salir. Felicidades al directorio de la Cámara y decirles que cuenten con este servidor público como siempre lo han contado para desarrollar todo lo que ustedes han proyectado. Muchas gracias.